Por todo ese know-how que tenías, decidiste tú hacer el de Cuauhtémoc Blanco. Dije, pues lo voy a hacer, no tengo nada que hacer, voy a investigar. Compré un libro, porque tampoco es que conocía mucho de su carrera, más que lo que hacía en selección. Realmente, a Cuauhtémoc yo lo admiro por todo lo que hizo en selección nacional. Y entonces yo tenía que aprender lo que había hecho en el América, lo que había hecho en el Necaxa, lo que había hecho en Veracruz, en Irapuato, en Puebla, en todos los lugares en los que jugó. Y empecé a hacer mi investigación, escribí un guión, y lo grabé en mis audífonos del teléfono, con una voz pedorrísima. Ahí está el video, es el primero del canal. Dura como 23 minutos, algo así. ¿Cuántos años tiene? Ya, sí, creo que ya llegó al millón ese. Es que está mal, pésimo hecho, pésimo hecho. No importa, pero qué chido. Sí, obviamente no importa, porque será el primero. Y después ya lo reeditamos, le duplicamos el tiempo, le agregamos un montón de imágenes de todo lo que fuimos aprendiendo conforme fuimos creando documentales. Y yo me muero de ganas, porque Cuauhtémoc Blanco lo vea, y un día entrevistarlo. A ver, dime una cosa, ¿y de ahí te surgió lo del tío Leyendas? Bueno, ahí el canal, yo dije, ¿cómo le pongo? Sí, no voy a mentir, sí pensé en el futuro. Dije, chique y pega, ¿no? Voy a buscar un nombre interesante. Me hice un logo, contraté a una de las señoras de Rascamapas. Le dije, hazme un logo, ¿no? Un logo que está feo, pero pues ya es el que está ahí, el que se va a quedar para siempre. Pensé que era el único que lo pensaba. No, no, es un logo muy, no, un balón. O sea, el único que lo pensaba en todo sentido, está feo, pero chingón, pero ojalá, o sea, me gusta. Y ya, no lo voy a cambiar, es imposible cambiarlo ahorita. No, ya no lo haga. No hay razón. Y entonces, que también el de Rascamapas no es mi favorito, pero igual, ya se quedó ahí para siempre. Ya, es Rascamapas y es... Yo amo Rascamapas, ¿eh? Te acabo. Muchas gracias. Me gusta y más ahora que te conozco y que conozco la historia y que veo los productos de cerca, me gusta. Me gusta muchísimo el proyecto. Pero bueno, y entonces, ¿cómo sigues avanzando en este mundo del análisis, crítica, historias del fútbol? Bueno, empecé con ese de Cuauhtémoc Blanco. Me tardé como un mes en investigar, en escribir, en grabar, en editar. Y dije, me gustó. Lo compartí en grupos de Facebook, en Twitter. Tuvo como mil vistas en, no sé, en un mes, dos meses, que era muy poquito. Y como no era, no lo quería convertir en mi fuente de ingresos, porque aparte te digo que en ese momento Rascamapas pues no se estaba dando bien porque era los meses en los que estaba creciendo. Y pues yo nada más dedicaba mi tiempo en lo que Tere no la ocupaba, la ocupaba la computadora. Yo editaba, escribía. Lo que sí puedo decir es que si he de decir que tengo un talento en este mundo, es escribir. O sea, lo que yo sé hacer es escribir. Todo lo demás medio lo invento y medio lo he aprendido. Pero lo que sí sé hacer es escribir. ¿Cómo se hace un量? ¡Gracias!